... ...voy a tener el honor de visitar la Catedral de Burgos... ...que ha inspirado con su ejemplo buena parte de los templos góticos... ...que años después construyó España... ...una magnífica obra monumental en cuyo entorno... ...como en muchas ciudades españolas y europeas... ...se han aglutinado el saber, la historia, la cultura y el arte... ...dentro de poco tiempo, todos lo sabéis... ...en 2021 celebrará su octavo centenario... ...creo que esta conmemoración es un asunto de Estado... ...y es algo que nos concierne a todos. Sé que es un sentimiento compartido especialmente por los burgaleses... ...y lo demuestra el trabajo admirable y concienciudo... ...que desde julio del año pasado llevan a cabo desde la fundación del octavo centenario... ...de la Catedral. Y en consonancia con su labor, como hemos escuchado esta mañana... ...tengo que decir que el Gobierno de España... ...en los presupuestos generales del Estado que se están tramitando... ...hoy en el Congreso de los Diputados... ...ha reconocido este centenario como acontecimiento de excepcional interés público... ...y ya está en marcha la constitución de una comisión interadministrativa... ...que conocerá y aprobará todos los proyectos impulsados desde la Fundación... ...que van a gozar de los oportunos beneficios fiscales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!